... Ustedes saben que se dictó el decreto de necesidad de urgencia 260, donde se dispusieron una serie de trabajadores que debían tener licencia, que eso fue reglamentado después para el sector privado por una resolución del Ministerio de Trabajo. Y en este momento el Ministerio de Salud consideró necesario ampliar ese universo de trabajadores que vamos a dispensar del deber de asistencia a los mayores de 60 años, a las trabajadoras embarazadas y a una serie de trabajadores con determinadas afecciones crónicas, que ustedes van a ver en la resolución, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar, EPOC, enfisema, enfermedades cardíacas, van a ver en la resolución una serie de enfermedades en donde a este grupo de trabajadores se los dispensa del deber de asistir al lugar de trabajo. En el caso de los mayores de 60, esta dispensa podrá ser afectada en caso de que se considere que es personal esencial, o sea, es personal que se requiere su presencia para que la actividad siga adelante. Se aclara específicamente que hay un sector de la actividad actual que se considera todo personal esencial, que es el sector salud. O sea, el sector salud, los mayores de 60 no tendrán esta dispensa porque todo el sector es considerado personal esencial. No así el caso de embarazadas y los afectados, que no pueden ser en ningún momento considerados personal esencial. O sea, trabajadoras embarazadas y los afectados por esas enfermedades crónicas nunca pueden ser considerados personal esencial. Volvemos, repetimos lo que hicimos otra vez, lo que se está liberando a la gente es del deber de asistir al lugar de trabajo, pero si están dadas las condiciones para que trabaje en su hogar, debe fijar las condiciones con su empleador para poder hacerlo. No hay afectación del derecho a la remuneración, o sea, el derecho a la remuneración hay goce íntegro. De modo tal, lo único que estamos diciendo es que si las tareas pueden ser realizadas en el hogar, que efectivamente se hagan. Incorporamos también un tema que fue bastante motivo de consultas, que es con motivo de la suspensión de las clases, que sucedía si alguno de los padres tenía que quedarse en guarda, algunos de los padres son encargados de la custodia, tenía que quedarse en guarda del menor que no existía de clases. Así que en este caso establecemos que es una ausencia justificada y que lo único que tiene que hacer es comunicar a su empleador los detalles de la situación, o sea, que tiene el derecho menor, que no hay quien lo cuide, etcétera, etcétera. Por último, como el objeto de esto es tratar de, estamos tratando de disminuir la cantidad de asistencia a los lugares de trabajo y el uso de los medios de transporte público, lo que estamos recomendando es a los empleadores privados que adopten las medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadoras y trabajadores en los establecimientos, aquellos indispensables para que el establecimiento funcione. Y que adopten medidas para, en caso que sea posible, lo mismo que dijimos antes, estos trabajadores que se dispensan de ir al lugar de trabajo puedan realizar el trabajo a distancia. ¡Gracias!